Existe lo que se llama el síndrome visual por computadora, no solamente por la exposición a la tablet o CPU, al monitor, sino también al celular y a todos los dispositivos de pantallas con iluminación LED. Existen unos tips para prevenir un poco este síndrome visual por computadora. ¿Qué va a generar diferentes síntomas? ¿Cuáles son? Ojo seco, ardor ocular, sensación de pesadez en ambos ojos, visión borrosa, incluso hasta cefalea. Por eso es importante siempre la prevención y el cuidado de nuestros ojos. ¿Cómo lo vamos a hacer, Augusti? Primero, descartar patologías tecnológicas. Si algún paciente requiera lentes por antifatismo, por hipermetropía, hay que corregirlo. Eso va a ser de que vea mejor. Segundo, el uso de filtros. Existen filtros especiales para prevenir un poco esta radiación que emite la pantalla y que hace que mejore la calidad visual. Por ejemplo, para prevenir los filtros para iluminación azul, los antirref, o sea, existen diferentes tipos de filtros especiales para este tipo de exposición. Tercero, el uso de lágrimas. Está estudiado, el paciente parpadea menos mientras más tiempo de exposición tiene. Está expuesto en mucha cantidad de horas, así que parpadees menos, eso te seca el ojo y hace que te genere síntomas. Otro tip, también importante, el tema de la distancia. Una distancia es para los teléfonos celulares, 30 o 40 centímetros. Otra distancia es para un monitoreo, a unos 60 o 70 centímetros aproximadamente. Y también importante es el tema del brillo. Ambientes muy iluminados, pueden subir el brillo a la pantalla. Ambientes muy oscuros, la mayoría de la gente se acuesta, se pone a ver cosas del celular a la noche. Bajar el brillo a la pantalla también va a hacer de que mejora la sintomatología. Y el otro es la posición, siempre tiene que estar la mirada a 15 grados hacia abajo. Es decir, nunca mirar la pantalla a la misma distancia de nuestros ojos ni hacia arriba. Y también otra cosa importante, que me preguntan mucho los pacientes, es la cantidad de horas en los niños de exposición a la pantalla. Estable, celular. Menor de dos años, según la Sociedad Argentina de Ostecología Infantil, menor de dos años no hay que exponernos. Yo he visto mucha gente que exponer a niños, lo sienta con lo estable, con lo celular. Menor de dos años, lo indicado es no usar. Entre dos a cinco años, hasta una hora por día fraccionada. Y más de cinco años, se puede empezar a usar, pero con las medidas necesarias que los padres obviamente tienen que controlar. Es decir, siempre es mejor cambiar horas de pantalla o horas de juego. Obviamente, que se hagan a jugar, que hagan otra cosa. O preferiría que miren la televisión antes de estar con tablets o celulares. Esas serían las medidas generales que hay que tener en cuenta. No nos olvidemos del tema de la alimentación y la hidratación. Nosotros somos los que comemos y la lágrima, parte de la lágrima, se produce por la hidratación. Un paciente que no toma cantidad de líquidos va a deshidratar un poco la lágrima, va a tener ojos secos y va a tener sintomatología. O sea, que es todo un conjunto de cosas que hacen de que mejore la salud visual. Exacto. Para poder abordarlo del ojo seco también, bueno, hay gotas, ¿no? En el mercado. Existen diferentes marcas, diferentes tipos de drogas. Que bueno, ya se tendría que acercar al paciente de acuerdo al tipo de ojo seco. Hay diferentes tipos de ojo seco. Si es por evaporativo, por falta de secreción. O sea, depende de la patología, es la gota que uno le va a dar para que, obviamente, mejore la calidad visual. Exacto. Doctor, en relación a esta pandemia, muchas personas han dejado de hacer sus controles, tanto adultos como niños. ¿Esto se aconseja sostenerlo, no? En este momento. Sí, sí, exactamente. En mi caso, la verdad que la gente ha cumplido bastante igual. Están siempre venidos los controles. La verdad que no tuve gente que no haya venido al control. Sobre todo los pacientes de seguimientos crónicos, ¿no? Pacientes con glaucoma, pacientes cooperatorios, pacientes de seguimientos siempre han venido. Si las consultas pre-banales o el control de lentes, por ahí eso sí se ha espaciado, pero los controles de los pacientes crónicos han venido. Sí. Y es muy importante, dentro de los controles de los niños también, quiero aclarar, el control entre los 5 y 6 años es muy importante para la prevención de la ambiopía, existe una campaña para eso también. Por eso es muy importante para hacer la ciclopiligia con dilatación, se controla, se lo refrecciona y en la edad determinada para evitar complicaciones futuras de suición.